Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Cooperativa Vega Real realizó su duodécimo congreso de mujeres cooperativistas el 11 de marzo en su Casa Club de Vallacanes la Villa. ¡Suscríbete al canal! Esta duodécima edición del congreso se tituló Visión de la Mujer y su Cuidado Personal Integral. Se inició con la invocación a cargo de su Mercedes Contreras, director del Colegio Cardenal Sancha de esta ciudad. La señora Virgen Estrella, presidenta del Comité de Mujeres de Vega Real, dio la bienvenida. La Cooperativa Vega Real, en el interés de enaltecer la figura de la mujer y fomentar su desarrollo integral, ha preparado este duodécimo congreso de mujeres cooperativistas, que de seguro constituye un avance significativo en la historia del cooperativismo. Yannio Concepción, presidente ejecutivo de la cooperativa, tuvo a su cargo la motivación y resaltó que la mujer fue hecha a imagen y semejanza de Dios, con talentos y dones para desarrollarnos y donarlos a la sociedad. Agradecer a Dios sobre todas las cosas que nos da la oportunidad de celebrar este número 12 congreso de mujeres cooperativistas. Y voy a recordar, sobre todo, cuando hicimos el primer congreso, me preguntaba Yannia que las mujeres están ocupando más del 50% en la cooperativa Vega Real, que nosotros creemos en las mujeres, y las mujeres juegan un rol importante. Ya siempre lo dije en un congreso de la doble alma, el doble espíritu, el doble amor que tiene la mujer, para hacer las cosas bien, con honestidad y transparencia. Y por eso me siento orgulloso del nivel de dirección de la cooperativa Vega Real, del equipo gerencial, del equipo de dirección de la cooperativa Vega Real, que compone una matrícula importante sin pensar, ni hombre ni mujer, sencillamente en seres humanos que tenemos la capacidad y el don de trabajar por los demás. Asimismo, los jóvenes que están aquí representados, las jóvenes que representan el Comité de Jóvenes Reales, que ya componen una matrícula de más de 35 mil niños, niñas y jóvenes, y nos sentimos orgullosos con eso. Sabemos que estamos creciendo, dejando en cada comunidad un ejemplo de que en República Dominicana se puede vivir con valores, practicar los valores, se puede trabajar primero con la gente, antes que el capital, y que esa visión de la economía social que tenemos todos, de ese cooperativismo, de solidaridad, de cooperación, de integración, de ayuda mutua, es lo que debe reinar en la República Dominicana. Si hoy somos más de 1.200.000 cooperativistas, en más de 625 cooperativas, incidiendo en más de 5 millones de habitantes en la República Dominicana, si hoy la Naciones Unidas nos reconoce como el año internacional del cooperativismo, es porque desde 2008 hasta la fecha, realmente el cooperativismo ha significado una esencia social y económica para enfrentar la pobreza, generar riqueza, hacer negocio ético. Miralba Ruiz, brillante comunicadora vegana, inició las exposiciones con el tema Cuidado y proyección de la mujer en la sociedad. La imagen de la mujer es muy importante y no quiero que se vayan a pensar en el extremo de la vanidad. La vanidad es otra cosa. La imagen es lo que dice la primera impresión. ¿Ustedes han oído hablar eso alguna vez? No hay una segunda oportunidad para hacer una primera impresión. La primera impresión es la primera y es la que queda. Con esto no quiero decir que usted tiene que andar todo el día súper maquillada con unos súper tacos ni con un perfume que por donde quiera que pase la gente. No, no. O sea, yo me refiero a imagen en el sentido más sutil, en el sentido más femenino. Yo pienso que las últimas décadas, sobre todo las del siglo pasado, las de los 1940, 50, a partir de ahí, la mujer empezó un camino muy interesante hacia su propio descubrimiento, hacia su propia necesidad de hacerle saber a la sociedad que nosotras éramos más que simples compañeras de nuestros esposos o de nuestros padres, sino que éramos seres individuales y con un valor por nosotras mismas. Pero hubo una época en el que ese descubrimiento nos llevó a hacer todo lo opuesto a nuestra naturaleza. Era la época en que las mujeres se vestían con trajes muy masculinos, se cortaban el pelo a propósito para que las respetaran, porque una mujer de profesión, de carrera, tiene que ser lo más parecido a un hombre. La psicóloga educativa Lourdes Enríquez abordó el tema Interioridad emocional de la mujer. Hablar de las emociones es hablar de todo lo que nos pasa. Por ejemplo, cuando cometemos un error, como lo que pasó ahora, generalmente empieza dentro de mí el estrés, es la tensión que me produce cometer un error o que algo no anda bien. Yo siento miedo, yo siento que algo grande va a pasar y mi cuerpo va en esa dirección. Eso es inconsciente, eso es, tú no controlas la reacción, porque mi cuerpo produce una serie de adrenalina, noradrenalina, y sobre todo la hormona del estrés, el cortisol. El cortisol me pone la garganta seca, probablemente tengo la mano fría, y mi corazón suena más rápidamente. Cada vez que tenemos una emoción, sea positiva o negativa, nos vamos en esa dirección. Nuestro cuerpo va en esa dirección, y nosotros lo que podemos hacer es que yo hago con esa reacción. Pero es inconsciente, aunque yo no quiera, mi cuerpo responde, y pues así son, así son las emociones. Entonces, obviamente, es un estado afectivo, ¿verdad?, que va acompañado de esos cambios que vemos ahí, sonrojarse, en fin. Sandra Fernández, psicóloga clínica, expuso sobre la visión laboral de la mujer. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué estamos todas y todos aquí hoy? Estamos una parte porque nos invitaron, estamos otra parte porque vimos los temas de las conferencias y nos interesaron, en otra parte, estamos aquí porque decidimos simplemente estar aquí, o porque somos parte de, activa de la cooperativa, porque entendimos prudente que estar aquí, acompañarnos en este momento. Muchísimas razones pueden ser. El punto es que estamos todas aquí hoy, porque hemos decidido en nuestras vidas dar pasos de avance. Eso, es por eso por lo que estamos aquí hoy, porque tenemos detrás, delante y al lado personas que nos esperan, personas que dependen de nosotros, personas a quienes nosotros debemos darle nuestro fruto, nuestro conocimiento, nuestro talento. Y entonces, entendimos este escenario prudente para alimentarnos más, para poder dar, como decía, nadie da lo que no tiene. Miralba Ruiz, creo que lo decía. Entonces, nosotros vinimos a alimentarnos para poder seguir dando, que es nuestra esencia, la esencia de la mujer es dar, más que recibir. La señora Yanna Tavares, ícono de la Comunicación Nacional, participó con el tema Modales de Comunicación. Hola, mi gente querida, ¿cómo es que estamos? Qué bueno, qué bueno que haya muchísimo entusiasmo. Yo decirles que tenía una deuda pendiente, que lamentablemente la vez anterior no pude estar por razones familiares, pero que me siento feliz de estar aquí. Primero, por aquello de que las veganas y los veganos son buenos todos. Eso es verdad, ¿verdad? Eso lo validamos. Entonces, denme un chance de yo colarme porque yo soy cibareña. O sea, que pone el grupo, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, y segundo, y yo creo que la motivación especial, porque estoy compartiendo con mujeres, con grandes mujeres, mujeres que siempre han tenido como norte y a la vez como común denominado, el ser fajadoras, el nunca rendirse, el siempre saber y esperar que mañana va a amanecer y que depende absolutamente de nosotras seguir trillando el camino. Mujeres que hoy día nos dejamos querer y que sobre todo debemos estar plenamente conscientes de que nos merecemos ser felices, de que nos merecemos ser bien tratadas, nos merecemos ser queridas, de que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a subrogarnos, nadie tiene derecho a pisotearnos, porque somos los seres más hermosos que el Señor ha creado sobre la tierra. ¡Venga! ¡Arriba las mujeres y mujeres al poder! La pastora Lucy Cosme concluyó las exposiciones del Congreso con el tema Espiritualidad Femenina. Yo creo que desde que empezó la mañana hay un hilo conductor extraordinario que hace un énfasis en a dónde nosotros tenemos que ir como dominicanas. Creo que nadie aquí está distraído en cuanto a lo que quiere hacer y cómo quiere hacerlo. Y cuando una mujer, cuando un hombre, pues sobre todo una mujer, porque por ahí dicen que, ¿verdad?, que los hombres cuando están con una mujer de esas, de las que yo estoy comentando, que se busquen y que la ventana chiquita, porque la mujer hace que se tiren, ¿verdad que sí? Cuando una mujer decidida, una mujer que está enfocada, sabe lo que quiere, pues no solamente influencia a todo su alrededor, nadie le impide que vaya y lo logre. Por ahí andan diciendo también que cuando un hombre está decidido a ir al frente, hacia la batalla, hasta los enemigos se hacen a un lado y le abren paso. Y usted es de la que va a salir de aquí, pero no a un almuerzo sencillamente, sino a tomar sus logros. La nación está esperando que tomemos acción. Las bendigo muchísimo. Gracias a Dios y a ustedes por este momento. Me emociona con el nivel de sonrisas, que es lo que queremos tener todos los días, sonrisas auténticas, efusivas y motivadoras, el ver tantas mujeres con el deseo de dar más. Que están aquí y ver sus caras es hasta un reto. Tanta bendición y tanta fuerza que nos están dando desde muy temprano en la mañana. Yo quiero hablar de una mujer que por sí admiro, extraordinariamente, una mujer de la Biblia. Usted sabe que esa es mi línea. Usted sabe que soy una inspiradora a carta cabal de lo que es la verdad bíblica. Soy una mujer bíblica. Soy una mujer de la línea de Dios. Soy una militante del ejército divino. Si hubiéramos estado hace dos mil años atrás siguiendo al Señor, yo estuviera ahí haciendo algo, pero siguiendo a Jesús de manera directa. Y quizás tú también, porque en un tiempo como aquel, muy parecido a este, a nivel de descomposición, seguir a Jesús era la cosa más importante que había. Era una prioridad. Y una de las cosas que nos mantiene a nosotras enfocadas es conocer como mujeres nuestras prioridades. Y no es fácil priorizar. Tenemos toda una escuela que nos dice que debemos enfocarnos en lo que el mundo dice que la mujer debe ser. Y cuando la mujer trata de salirse de ese carril, nosotros vamos a enfrentar muchísimas barreras, muchísimos obstáculos. Una vez más, Vega Real demostró su maestría organizando eventos masivos de un impacto trascendente. Más de mil mujeres cooperativistas de unas 20 cooperativas de la región e invitados especiales participaron de este congreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!